Como siempre, es un gusto saludar y charlar un ratito con el ingeniero Manuel Salanet, un hombre de una prioridad en la función pública, en la actividad privada, un gran conocedor de la economía argentina y mundial, un hombre que ha hecho muchísimo por la República Argentina, por su crecimiento, su bienestar, y que además integra una de las fundaciones más prestigiosas argentinas, que es la Fundación EBT Progreso. Manuel, Nacho Riverol saluda. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Nacho. ¿Cómo estás vos? Bien, un gustazo escucharte, Manuel. Bueno, si yo decía que una semana antes íbamos a estar con un dólar de mil pesos, una galopante de inflación casi hiper, un descontrol en el sistema productivo, cepo contra cepo contra mil cepo, flagrante inseguridad, y un escenario mundial, vos lo conocés muy bien, de enorme complejidad, vos decís, no, Nacho, me parece que te pasás un poco, pero estamos ahí y mucho peor, ¿no? Sí, exactamente. Los dos escenarios, el nacional y el mundial, están muy complicados, por distintas razones y por distintas culpabilidades. Pero el nacional, estamos pasando por una situación, y nos hace recordar otros episodios anteriores, profusión en la emisión de dinero por un secretario fiscal que se acentúa, en campaña electoral el ministro de Economía, que es también candidato, toma medidas que acentúan esa situación, la desconfianza ha crecido, la gente se desprende más rápidamente del dinero local, contribuye a esto también las declaraciones de mi ley, pero de todas maneras no es el culpable de todo lo que está pasando, y ahí tenemos una figura que ya es casi hiperinflación, lamentablemente. Lamentablemente. Manuel, vos conocés muy bien cómo deteriora el salario de los regularmente registrados, de los informales, de los modos tributistas, de los cuentapropistas, nos están haciendo, como dijo Patricia en el debate, pidiste a sacar las papas del fútbol, nos estás haciendo puré. Totalmente. Los que más sufren esta situación son exactamente los que tienen ingresos fijos por salario, y nunca se ajustan al mismo ritmo que suben los precios. Lamentablemente es así que el populismo logra este efecto, a pesar de que sus intentos suelen ser de inicio, ahora sean de los más débiles, pero lo hacen de manera de que finalmente nos perjudican y así estamos. Como siempre hago antes de despedirte, vos sabés muy bien que a pesar de todo esto tenemos, bueno, el capital humano, bueno, el que va quedando, porque mucho se está yendo, recursos, inteligencia, tenemos con qué enfrentar esto, inclusive la Fundación ya nos ha brindado una obra muy clara sobre eso, hay futuro posible, lo que pasa es que no tenemos que equivocarnos de acá ocho días. Por supuesto. Nosotros desde la Fundación venimos elaborando un programa de gobierno con muchos detalles, siempre tenemos la aspiración de que se ponga en ejecución. Lo sabremos después del 22 de octubre o tal vez después de noviembre, pero yo creo que tenemos una expectativa favorable. El mundo quiere los nuestros, quiere nuestros productos y demás, pero nosotros somos incapaces de relacionarnos con los mejores. Estamos jugando con los peores, con la peor liga. Los parados argentinos. Manuel, buen fin de semana, siempre es un gusto escucharte, un fuerte abrazo y gracias por tu gentileza de siempre. Gracias Nacho, gracias Nacho. Un gran abrazo. Gracias. El ingeniero Manuel Solanet, recontra capo, la verdad es un hombre con una capacidad de gestión, una inteligencia demostrada en lo privado y en lo público durante toda su vida.